Pese a la evidencia documental, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, Daniel Salcedo negó que una de sus empresas tengan vínculas con Abdalá Bucarán Puley, a quien dijo haber conocido en el 2017. Sin embargo, información recabada por Fiscalía reafirma que sí existen conexiones. ¿Usted conoce a Abdalá Bucarán? Claro que sí, sí conozco al señor Abdalá Bucarán. Lo conocí cuando él estaba de candidato a la presidencia. Es Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado por feculado y por fraude procesal, quien este lunes compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional vía Zoom desde la cárcel 4. La vicepresidenta de esa comisión, Ana Belén Cordero, le preguntó a Salcedo sobre el vínculo de Abdalá Bucarán Puley con una de sus empresas. ¿El señor Abdalá Bucarán tiene alguna relación con su compañía HDC Producciones? Absolutamente no. Cordero insistió en su pregunta con información adicional. Existe un contrato que HDC Producciones suscribe por el contratante Daniel Josué Salcedo y Abdalá Bucarán con números de teléfono tal y tal y correos electrónicos, info arroba hdcproducciones.com y dale por hecho 10 arroba icloud.com respectivamente. ¿Seguro que Abdalá Bucarán, mi hijo, no tiene ninguna relación con HDC Producciones? Segurísimo. La fiscal Ivón Proaño, quien sigue el caso por presunto lavado de activos, dice que el vínculo entre Salcedo, sus empresas y la familia Bucarán es más que evidente. Y se presentó facturación de Salnoedán Producciones para la compra de pasajes aéreos de la familia Bucarán. En este caso también se presentó de la empresa Palille, compras de facturación de la empresa que es de los señores Salcedos para la familia Bucarán. Como parte de las pruebas además se presentó documentos notariados que dan cuentas que entre julio y diciembre de 2019, el equipo de fútbol 9 de octubre para entonces presidido por Abdalá Bucarán Puli, recibió una donación de 49.700 dólares de HDC Producciones. Y en el mismo periodo, otra donación de 30.000 dólares de la empresa Salnoedán, ambas firmas de Daniel Salcedo Bonilla. Ambas firmas también en 2019 según Fiscalía, facturaron al menos 520.000 dólares por supuestos servicios audiovisuales, prestados a firmas proveedoras de insumos médicos, con contratos en los hospitales de la red pública. Lo que se presentó de manera contundente, se probó y se demostró, fue que hubo simulación de contratación durante este periodo. Sin embargo, un tribunal conformado por los jueces Manuel Zapán, Rafael Arce y Wilson Landívar, declararon inocentes a Daniel y Noé Salcedo en el caso por lavado de activos. Fiscalía espera el dictamen por escrito para apelar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.